Algo, por acá Por aquí, por aquí Eso, dale, dale Fiscalía Fiscalía Venga, venga para acá ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Buenos días, ¿con quiénes buscáis? Bueno, ya, ya, aquí viene José, Fiscalía, nos acompaña por favor Venga, acompáñame Acompáñame ahorita Ya, ya Venga, por favor por aquí Venga Gente, por favor Como funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de la Nación Venimos a hacer una De una circular roja ¿Listo? Ese es el procedimiento Por favor, ¿hay alguien a quedar más? Si te gusta, me acuerdo Gracias.